2 hola chicas chicos bienvenidos a un nuevo capítulo de silent hill 2 y no bueno tenemos qué vamos a cada donde hicimos lo encontramos a piráming si y una niña rata de mierda que bien el cual me dieron una bebida tanto una niña rata juliá que no me quito hoy con chistumare aquí también aquí mismo estaba weón tengo miedo porque saben porque estoy jugando difícil ustedes no saben lo que es jugar en difícil ustedes la mayoría juega en normal los juegos yo lo estoy jugando difícil por la puta madre tengo miedo voy para arriba y abajo bueno ya fui para arriba qué estás viendo james perfecto hombre perfecto que saliste más inteligente que el loco harry ojo tengo que tener cuidado porque si es uno bien si es dos donde estoy Ahora estoy en el tercer lugar, es obvio ¡Ah! Ahora encuentro una llave Está al otro lado Tú que niña rata de mierda Me cagará Tú ahí compadre, tú ahí compadre Bueno, sigue caminando Entra a un lugar ¡Conche! ¡Tu madre! ¡La está violando! ¡La está violando, gente! ¡La está violando! ¡Conche tu madre! ¡Con! ¡Hola! No, no estoy ¿Por qué me metí a esta habitación, weón? ¡Sus saco, wea! ¿Qué es eso? Oh, oh Oh, oh Oh, oh No, 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 no ¿Piramis, gente? ¿Qué? ¡No apague la linterna! ¡Que soy saco, wea! ¡Conche tu madre! ¡Que soy imbécil, weón! ¡No puedo ser más tarado! ¡No! ¡James! ¿Qué está ahí haciendo, weón? Espera, se está yendo Yo, preocupado por la linterna Y James dispara, weón Oye, tú Tú, tipo, eres muy... Muy audaz Una llave Una llave Una llave al patio ¡Eres muy audaz, weón! Tú, en vez de hacer La ninja, así A lo... A lo... Agente 47 A lo... A lo... A lo... A lo... A lo... A lo... A los auditores, weón A lo todo A los Assassin's Creed No, nada, weón Tú, llegás y... Y te tirás al choque Eh, sí Por cierto Lo que ocurrió Que recién Pirámica se estaba violando Estos maniquí Se lo estaba violando Fue una cosa bien polémica Cuando se lanzó el juego Claramente no vamos a mover Un pene, weón Introduciéndose En una vagina De maniquí Porque obviamente No se tendría Censurado La weón Pero en sí Pirámica se estaba violando Estos tipos Hoy en día Si saliera este mismo juego Ahora quizás Podríamos ver O por lo menos Una animación más Fuerte Aún así fuerte Verlo Llave del patio Una llave del patio Y... Ok Allá vamos a encontrar Otra llave Espera Me estoy acordando Tengo que botar La weón Ahora hay un weón No, pero James ¿Por qué? Muy bien No estoy devolviéndome No, muy bien Carajo James ¿Por qué cambié la cámara? La verga Pero mueve Te puede hombre Pero James 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 Con la verga James James Ok Ok Para la pistola Usa una ladora Nada Ok Carajo En serio A ver Déjame ubicarme Déjame ubicarme Tengo una llave del patio Y tengo unas habitaciones Que investigar por acá Más una escadera Ok Carajo Hola En serio En serio Voy a agarrar la pistola Si son dos Voy a agarrar la pistola La verga Oh No veo nada Mi vida Mi vida James Con la verga No jodas Weón En serio Mono 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 Ataca James Con la verga Si Si Es que hay otro Lo veo perder Espera Que onda James Agarramos fuerza Que verga Fuerza Si ¿Dónde está el otro? ¿No está ahí? Ahí está O la imbécil ¡Conche tu madre! Es que no lo puedo creer Muere Muere por la verga Muere, 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 muere Ok El palito todopoderoso Sería mejor un fierro o una hacha Pero bueno, es lo que Se ve rara esa foto Con el tipo, tiene cara de No sé De Voldemort, así De Harry Potter Ok Voy a agarrar unas cositas Pero tiene que haber algo más, por favor, en serio Tiene que haber algo más Tengo miedo en este juego Porque de verdad, de partida no puedo grabar como está Grababa en Lotto Y... O sea, no como grababa en Lotto Sino que... Era como... Sabía los caminos O sea, en realidad no sé qué estuas estoy grabando No sé Era como... Me acordaba más Pero acá como que... Es más difícil Es que no sé... No sé... Yo estoy jugando a los difíciles Me acuerdo un poco más de este Y tengo miedo, gente Tengo miedo Porque voy a perder muchas veces, creo Eh, 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 ok Tenemos dos llaves Perfecto Puse el mapa Perfecto, perfecto Perfecto Dale, del siglo A ver Mmm... Esta, ¿qué? Llave de la escalera de emergencia La llave de la puerta que conduce a la sala de vestibula de la escalera de emergencia del tercer piso Creo que sé cuál es Y esta llave de la puerta que conduce al vestibulo de la escalera del oeste del patio Ok Ya Ya sé dónde son esas cosas Sí, espérate Ah, no Vi mal Pensé que había una puerta Ok Lo que yo me acuerdo Es que tengo que encontrar algo para tirar esa hueá que está en la basura Excuse me Espera, ¿hay algo para grabar? ¿Por algo para grabar? No hay ni verga para grabar, concha de tu madre Ok Vamos por acá Aquí es donde ocupamos Aquí es donde ocupamos La llave del patio Esto mismo Es lo que Podría ahora No, a ver, ocupamos esto Ah, está roto ¿En serio? Ah, entonces debe ser de la otra Debe ser de la otra ¿Cómo se llama? Edificio Departamento Porque no estamos en el mismo que entramos Estamos en el de al lado Bueno So Ahora que necesitamos Es ir de nuevo Al segundo piso Tenemos que ir al segundo piso Para botar El agua de la basura Que tiene que caer ahí Y después tenemos que ir a la puerta Donde Gravemos A la puerta Donde Eh ¿Dónde hay no puede entrar en delante? ¿En delante? A ver A ver A ver Aquí, claro Aquí está la otra Ahí tengo que ir También Pero primero vamos a botar Lo que tenemos que hacer Vamos a hacer Todo lo que tenemos que hacer Del segundo piso Primero O tercer piso No segundo De nuevo En serio Hicieron respawn Entonces Aquí tiramos Esta wea ¿Por qué me da con apretar Ese botón Si no es? Uy Inventario Esto mismo Si James perfectamente Pueda haber ocupado Su palo Para empujar Pero Bicho y mierda Pero no lo hizo Así de simple Lógicas De videojuegos Ok Esta puerta Que está acá Exactamente Esta ¿No puedo? ¿En serio? Espérate Que conduce Al vestíbulo De la escalera De la oeste Del patio Llave de la puerta Que conduce Llave de la escalera De emergencia Llave de la puerta Que conduce A la escalera De emergencia A él Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mapa ¿Hay algo? No lo puedo entrar Ninguno Bueno No estoy puro weando No Vámonos Vámonos No es aquí No es aquí No es aquí Vámonos Para abajo Nomás Sale Bicho de mierda Sale Parkour Ok Ya So Tenemos que ir Para abajo Primero Antes de seguir El caminito De ahí Espera ¿Y esto? Una botella De alcohol Ahí Tirada De adorno Perfectamente Podría ayudarnos A pasar nuestras penas Pero no Pero no Ya Entonces ahora Aquí está La mierda Que teníamos Que buscar La bolsa La bolsa de azúcar Está rota Y el contenido Esparcido Por todas Partes Tengo una moneda Anciano Si ¿Qué es esto? Una revista del corazón Eh La policía La policía La policía anunció hoy Que Walter Sullivan Que fue arrestado El día 18 De este mes Por el brutal asesinato De Billy Locaine Y su hermana Miriam Se suicidó En la celda De la prisión En la madrugada Del 22 Según la declaración De la policía Sullivan Se clavó Una cuchara Sopera En el cuello Cortándose La arteria Carotida Cuando el guarda Lo encontró Sullivan Ya había muerto Desangrado Y tenía la cuchara Hundida 5 centímetros En el cuello ¿Una cuchara? Un viejo compañero De la escuela De Walter Sullivan De su ciudad natal De Pleasant River Dijo No parecía un tipo Capaz de matar niños Andate Pero recuerdo Que justo antes De que lo arrestasen Estuvo diciendo Cosas extrañas Como Está tratando de matarme Él trata de castigarme El monstruo El demonio rojo Perdonad Yo lo hice Pero no fui yo Saben que no es el demonio rojo ¿No? Lo vieron delante El compañero De la escuela Añadó Añadió Ahora que lo pienso Creo que estaba algo loco Pirámide Gead Ok Voy a grabar Antes de seguir Me importa una verga Con todo Lo voy a hacer Cuántas veces sea necesario Ya Espero que me den un premio Porque lo estoy jugando Difícil Como en el 1 Que me dieron Las feroz tapitas No importa Que esté jugando Difícil Voy a jugar igual O sea Voy a tener los mismos resultados Ahora Ahora que me acuerdo Creo que hay algo Aquí Conchito vale Conchito vale Ah verga Carajo Creo que hay algo Esperen Esperen Deja de guardarme Creo que hay algo Creo que hay algo acá Ah No sé Agarre Lo agarre Lo agarre Lo agarre Corre 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 Carre Ahí está Moneda Ya Una moneda 70 Toma una bebida Toma una bebida Toma una bebida Eh Verga Ahora no son De mierda Ir Ah Carajo A ver Podrían salir de acá De la piscina En primer lugar A ver Ya Quiero saber Donde estoy Ya Hay una puerta Ah Esa es la puerta Que La llave De culián Que es aquí Ok 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 Ya Pero voy a investigar Por aquí Bueno No no hay nada Ok Bueno Voy a aprovechar De decirle que estoy Bastante feliz Emocionado de traerles A NGIL 2 Como he dicho Me encanta esta saga De una de favoritas Y también Feliz de traer más efectos Por el momento Estoy solo centrado En estos dos juegos Y después Tenemos que Que va a pasar Mierda Hay dos Concha Concha Tres Sale Puta Madre El parkour No funciona Carajo No En serio En serio No hay dos La verga Inventario Hombre Inventario Vamos Ataca Ok Lo siento Tuve que hacerlo Había demasiado No sé que una estupidez Lo que acabo de hacer Pero Ojo Y recompensa Balitas Balitas Y pistola Ok ¿Qué mierda Hay acá? Hello Hasta que no encuentren Una mejor Arma Weón Que Ay Alvina a gastar Balas Por las puras Por qué ¿Por qué me hace Esto Silent Hill Weón El 1 También me pasaba Me metí aparte Porque me engañaban No hay ni verga Aquí A ver No hay nada Chucho Le apiado el micro Ay Ok Ok Vamos ¡Ajército! ¡A la verga! ¡Piche! ¿Dónde estoy? Sí O en el mismo lugar Creo Ok No sé Tengo que ver Dónde está Pero voy a cambiar El arma Mi querido Padawan Porque 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 No quiero Tratar balas ¡Conche tu madre! Me llegó Igual ¡Muere! ¡No! ¡Conche tu madre! Weón ¿En serio? ¡Ah no! ¡La verga! ¡Ya! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡Ay! Me decía Tengo una ¿No? ¡A la verga! ¡A la verga! No sé cuántas balas me quedan Pero ok ¡A la verga! ¡La verga! ¡Conche tu madre! ¡Conche tu madre! ¡Conche tu madre! ¡Muere weón! ¡Conche tu madre! ¡Conche tu madre! ¡Conche tu madre! ¡Estos culiados! ¡No quieren morir! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡La verga! ¡Estoy perdiendo balas Como weón! ¡Sale! 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 ¡No! ¡No quiero ver la cantidad de balas que perdí weón! ¡Conche tu madre! ¡Perdí las balas weón! ¡En serio! ¡No weí! ¡Conche tu madre! ¡Conche tu madre! ¡Sale! ¡Pero Harry! ¡Harry! ¡Harry please! ¿Qué dice ahí? No, cagué Muévete, pedazo de basura Muévete Concha de tu madre, no puedo creer lo que va a hacer ¿Cuántas balas me quedan? Escucha que vomitando, en serio ¿Cuántas balas me quedan? Me quedan 34, esos pocos Poco para lo que gusta Poco Hola, hello Hola Se le ve el culo Hermoso, ¿no? Qué hermoso esto Por Dios No fue yo No lo hice ¿Qué? No lo hice No lo hice Siento Él fue como esto cuando llegué aquí Mi nombre es James James Sunderland Soy Eddie ¿Quién es ese hombre muerto en la cocina? ¿Hay un muerto en la cocina? Sí, ok They scared the hell out of me, so I ran in here. Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town. I just, I just... Blah, blah, blah. Sí, ok Yo tengo para rato Ok Perfecto, acabamos de conocer a Eddie Espera, te dijo que hay un muerto en la cocina ¿Me están guayando en serio? Me están guayando Sí, he muerto en la cocina, ahí miren ¿Qué demonios? ¿Qué poder hechas? Carajo, no hay nada más acá Además de venir a encontrar a Eddie ¿Algo estás viendo, James? ¿Algo estás viendo, James? ¿Qué es eso? Vale, pistola Bien, 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 bien So Creo ¿No puedo sentir contra? ¿Puedo? Tega La pared está cubierta de postes de fútbol y grafite sin sentido Me importa un rato o una de las cosas A mí igual ¿Qué dice? Facebook Una silla Unos dibujos Leave No hay nada más interesante ¿Vamos aquí? No, nada Eddie, ¿estás bien? Eddie, ¿estás bien? Sí Sí Supongo Supongo Vámonos Necesito Algo A ver, espérame Ya A ver, a ver, a ver Ordenémonos Ordenémonos Ok, ya Para allá no hay nada Solo puedo ir al fondo Que tiene escalera Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Vamos, weón Que le apliquemos el parkour 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 Bien Lo logramos La cantidad buena acá que hay Impresionante Esos weón me pueden matar Lo peor de todo Que ajo No es ni una mierda ¿Qué es esta escalera? ¿Cuándo mierda me va a mandar esto? Tengo ni más puta idea Ya vine acá Creo que no Si vine Ok, pero hay un puesto guardado ahí Ah, miren Aquí está Esto para grabar ¿Dónde está para grabar? Hola Para grabar, please ¿No? Ah No estoy Perdón Aquí hice para grabar ¿Por qué? Ahí está Ok, grabar Ok Yes Grabar Bien, perfecto Entonces gente Vamos a dejar este capítulo De Silent Hill Hasta aquí Donde conocimos a Eddy Pirámica de Olo A Marquis Y Mucho más En este hermoso mundo De Silent Hill Recuerden chicos Dejarle like al video Para Para saber su apoyo Que se le importa Y ya la voy a avanzar más Claramente Y para apoyar al canal Y para apoyar al canal también Y Mierda Y la serie Y Si eres nuevo Y te gustó el canal Te puedes suscribir Si es que vas a seguir los videos Y el canal Si no Sigue tu camino No quiero suscriptores Fantasmas Porque si no Pongo esa misma pose De James De Te suscribí y no veis nada O sea Hello Y Eso Y En la descripción Está el link del Facebook Para que le den like Al Facebook A la página Sí Mi página de Facebook Para que estén actualizados Con todo lo que ocurre Háganlo de una vez Por favor Así esa misma pose Como James está diciendo Ya po Y eso chicos Nos vemos Hasta el próximo Nuevo video Donde la verdad Ahora No sé Qué mierda Tengo dos monedas No sé qué mierda hacer Eso chicos Nos vemos hasta la próxima En un nuevo video Chao